¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así es! ¡Suscríbete al canal! 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 respondía, Mario, respondía con mucho punto, mira acá, el error, le queda Sánchez, la pelota viva que viene el Chori sea gigante el argentino, muy bien muy bien el Chori Andresito, era una pelota difícil, mire entre los dos defensores pasa la pelota Sánchez, la aguanta muy bien, la media vuelta el remate sale muy al centro le sale al medio, tenía un poquito más de ubicación por ahí, entraba la pelota de todos modos, bien ubicado el golero más electrolitos, más power Powerade Andresito, Powerade Ion4 la bebida oficial de la Copa del Mundo Brasil 2014, de nuestra querida selección y por supuesto, del mejor campeonato de la galaxia, Gol y TV minuto 15 Marito, mire, la pelota que la tenía Barzalo, le queda Costa adentro bien Danielito ponía el 3 a 1 Costa, el ex hombre de Airbros, ahora yo le pregunto, si se enfrenta Airbros en un posible duelo en octavo, ¿lo gritará o no lo gritará? y yo creo que lo va a gritar con todo usted dice que sí porque este equipo hace todo por meterle a Marito eso sí, eso sí, verdad es su filosofía, ¿no? así es todo por meterle pero está muy solo Costa, ¿no? mira, ahí sale Fritz a cerrar el ángulo pero ya es muy tarde, ¿no? el remate a quemarropa la pelota que entra Mario y se empezaba a inclinar ya el marcador ¡qué bien! ¡Fritz! muy bien, el Chori ante el remate de Bazuquita honda presto el golero para responder mire muy bien, ¿ah? mostrando sus condiciones sus reflejos felinos buen arquero, ¿ah? es un gran arquero déjame decirte Andresito que a tiempo mejoró muchísimo sobre todo de media cancha para adelante, ¿no? sí, sí el ingreso de la milla realmente ha sido una contratación de lujo para este equipo ¡ay! y aquí la terminé empujando otra vez Costa en el 4 a 1 ya se terminaba el primer tiempo muy solo, ¿no? algunas desconcentraciones defensivas que es lo que le ha terminado apostando los goles a tiempo ahora le digo usted ve este primer tiempo que termina 4 a 1 con este gol de Costa pero no había esa diferencia en la cancha al menos en la primera mitad en la primera mitad no Andresito es verdad porque se paró muy bien a tiempo y además tuvo opciones de goles generó problemas al equipo de todo por meterla me parece que es un poco mentiroso el marcador por lo que pasó en la primera mitad en la segunda mitad Marito creo que el equipo de todo por meterla marcó la superioridad que al menos en los papeles debía ser Andresito le cuento que con la promo de Dem Sports usted manda a confeccionar su uniforme menciona la palabra Gol ITV y aparte de hacerle grandes descuentos le regalan la camiseta mundialista de su preferencia de Brasil por ejemplo así es Dem Sports uniformes deportivos personalizados mira aquí el ¡blooper! ¡ay no! ¡qué terrible! y esto le cuesta un gol no me diga el picaflor caminito mira acá el Chori Fritz lo que decía es que la pelota pegaba atrás ¿no? que la pelota ya había salido por eso se relaja aquí lo vamos a ver pone la mano en el palo y dice no la pelota salió pero no no salió nunca nunca sale la pelota nunca salió marito nunca sale la pelota con la tecnología de Gol ITV lo podemos decir nunca salió esa pelota es gol legítimo el que salió y se desconcentró fue el Chori Chori bienvenido a los grupos y acá mire habían ya hecho el cambio del arquero estaba Rosario Tijeras en el arco y Costa saca un derechazo fue la figura del partido Costa le cuento y le digo que quien no fue la figura fue Rosario mire muy flojita la reacción de la arquera no Timorato como que le tuvo miedo a la pelota no quiso pelearse con la pelota darle un puñetazo cuando tenía que poner las manos abiertas y mandarla al córner Andresito por favor vaya a ese Cines Group usted está demasiado gordo tiene mucha grasa vaya al mejor gimnasio de la capital estamos ubicados en el Granados Plaza diseñamos tu cuerpo para nunca rendirse Lipit Lip Essence mire aquí Rosario y aquí bien Rosario acá acá está callándome no aquí muy buena tajada de Rosario que contra Meteorito anduvo bastante bien porque no fue el Chori uy que bien lo de Bazuquita mire la pisa ay Bazuquita es un jugador muy talentoso si le gusta pisar mucho la pelota marito y mira acá Sánchez esta es una linda jugada colectiva la van tocando todos el amague de Flor adentro perfecto golazo que lindo gol Andresito porque como tú bien lo dices la viene embordando desde la mitad de la cancha hace un corazón da besito es un pícaro Flor es un loquillo Flor así es mira aquí la jugada la pared perfecta aquí la amague es clave porque se saca el defensor y luego define a Piacere ahora yo le pregunto Andresito Flor picará de flor en flor y no sé aparentemente ese corazón era para una sola chica mira acá hunda adentro muy bien hunda le quedaba el rebote la pelota pegaba en el palo en primera instancia y luego Bazuquita ni corto ni perezoso la mandó a guardar ahora le digo una cosa Proaño estaba desesperado por conseguir su gol mire jugando de nueve era su cumpleaños jugando de nueve mira acá intenta deja pasar la pelota pega en el palo y el mismo hunda que había empezado la jugada le voy a contar algo dígame encontró su premio claro que sí mire minuto catorce ahí está otra vez Proaño jugando de nueve ay no hunda tremendo le pegó en el palo este tranquilamente puede ser un considerado para los loopers oiga me parece que hundió ese poste mire ay estaba solo solito Mario yo creo que más que blooper es mala fortuna mira acá minuto dieciséis bueno jugaban a Piacere bien bien el Chori y Proaño que ya era un delantero más sí un equipo con mucha vocación ofensiva Proaño quería su gol se subió dejó el releo ahí alguien que lo cubra minuto diecisiete mire tres contra dos está estupefacto Jefferson Montero en el fondo mirando esta jugada ahí está el gol de Proaño la pelota iba a entrar y Proaño le mete el pie con decir este es mío no 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 tengo que hacer el mío ya hunda ya hizo un gol y luego se ríe pícaro Proaño claro porque sabe que que ese no era su gol marito mire era el gol de Hunda y dijo no no un momentito este es mío y abre los brazos lo festeja está muy bien está muy bien por Proaño Mario estaban todavía celebrando el gol y mire lo que hace la milla otra vez como contra meteorito casi te vacuna la milla me saca el zurdo a colocar me parece que alcanza a rozarle al arquero la rosa apenas con la llamada a rozarla sí mire aquí ay no Lema por favor y luego mire Lema le devuelve una sandía en la pared terrible por favor este se me va a los bloopers este se me va a los bloopers señor Roderón mire la milla que tenía la pelota no había tiempo para más marito se terminaba el encuentro gran victoria de todo por meterla que es el único puntero del grupo e chao ancha paxi 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 paxi